Y nos quedamos en Medio Oriente con la información porque tenemos que seguir hablando de la situación de los desplazados. Para ello, le damos la bienvenida a Martín Campos Bitzel. Buenas tardes, China. Así es, vamos a seguir hablando de los desplazados. Hay varias formas de verificar cómo son los movimientos de las personas en esta parte del sur de la franja de Gaza. Y una de ellas es por imágenes de satélite. Resulta muy interesante ver cómo mediante imágenes satelitales constatamos el desplazamiento de los palestinos. Fíjense cómo se ha ido poblando un montón de zonas que estaban completamente despobladas. Estas imágenes satelitales mostraron el rápido crecimiento de un campo de personas desplazadas en el sur de Gaza a medida que las fuerzas israelíes parecían seguir adelante con sus planes para un ataque terrestre contra Rafah. Israel pidió el sábado a los palestinos en más áreas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, que evacuaran y se dirigieran a lo que llaman un área humanitaria ampliada en Al-Mawazi. Las imágenes satelitales de Planet Labs mostraron el crecimiento de un campamento entre Al-Mawazi y Yang Yunis en el transcurso de tres semanas, del 16 de abril al 9 de mayo. En las imágenes más recientes se pueden ver hileras de tiendas de campaña blancas recién instaladas, junto con grupos de otras estructuras. Alrededor de 300.000 habitantes de Gaza se han trasladado hasta ahora hacia Al-Mawazi, según estimaciones militares israelíes, publicadas el sábado.